Ahora sí, cabajeros, el reparto está afuera, completo. Estaban por la funeraria. Honétense ahí, cabajeros. Los pantas todos. Los pantas todos. Los pantas todos. Los pantas todos. Esos son niños Copa, tan caballero Vamos a irnos viral igual que él Esto es Winnie Winnie se está pidiendo SOS Se está moviendo el pueblo allá Quieren encontrar a la gente Quieren sacar a la gente de los barrios Van a sacar a la gente de los barrios La gente de Leguina Ca Herrera A dos agentes La única falta aquí Los barcos de Biden que vengan para acá Aquí no da falta más nada La brigada La brigada Pero si le están cayendo al pueblo Llegaron los que dan golpe Mira los que dan golpe Esos son los que dan golpe Esos son los que dan golpe Esos son Nosotros estamos embarcados Seguimos las mismas Compartan, compartan, compartan Hoy aquí se forman Hoy la candela es aquí Los pocos lo cogen en vivo Los pocos lo cogen en vivo Aquí la gente está enterada La gente está enterada La gente está cesada Acelera por ir para arresto Y como está toda esa gente Y toda la barrera queda La gente reparto está dando la cara Por güino Dicen que en la calle 8 Dicen que en Leguina Ya No, no, no son unos con la venda a los primeros que le voy a dar son a los que a la gente de eeuu llamen a sus familiares y a que salgan para la calle esto es güine díganselo en la calle donde hay que estar en la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.